Muy buenas familia, bienvenidos a Wall Street Wolverine Y hoy como siempre os traigo un vídeo interesantísimo con un invitado especial El grano Cipriano Hoy nos viene a acompañar en este vídeo En el caso chicos, hoy os traigo un vídeo muy interesante y muy curioso Que la verdad me ha gustado mucho hacerle y he aprendido mucho Y es que vamos a ver en qué destaca a nivel mundial cada país del mundo A ver, tampoco voy a coger todos, sino más o menos casi todos los hispanohablantes Que sé que tengo público que seguramente le haga ilusión que mencione su país Y también algunos que me han hecho gracia en lo que destacan Así que me parece un vídeo bastante curioso y en el cual podemos aprender muchas cosas Como fuente de toda esta información, básicamente tenemos la revista Forbes Tenemos la CIA y tenemos el Banco Mundial Por lo tanto, son fuentes más que fiables O sea, si básicamente la CIA es capaz de saber lo que estás hablando con tu vecino ¿Cómo no van a saber estos datos con fiabilidad? Así que tenemos unos datos muy fiables Os aseguro que a algunos países os va a llamar la atención en lo que destacan Y os va a hacer bastante gracia Así que nada señores, sin más preámbulos, empecemos A ver, en primer lugar creo que tiene bastante sentido que empiece con España Porque es mi país y el país de la mayoría de mi público Sé que tengo también mucho público de Latinoamérica y de Estados Unidos Pero la gran mayoría es de España Así que vamos a empezar con España A ver, la mayoría seguramente cuando oyen hablar de España Pensarán en paella, alcohol y fiesta, ¿no? Y todo eso Pero no señores, no destacamos en eso a nivel mundial Y la verdad os va a llamar la atención en lo que destaca a nivel mundial Y es líder mundial España Y somos líderes en tolerancia a la comunidad LGTBI O sea, somos los mejores Fijaos que es irónico Porque luego tenemos a todos los orcos y los urujais de Twitter ahí Quejándose de Oh, marginación, marginación Y somos el país más tolerante con la comunidad LGTBI Fijaos que es irónico que vivamos en el país más tolerante con la comunidad LGTBI Y que seamos de los países que más se queja con estas cosas O sea, es acojonante Siempre tenemos a los típicos niños progres quejándose de todo en Twitter, ¿no? Porque es a lo que se dedican No saben dedicarse a otra cosa más productiva que a quejarse en Twitter Porque ya sabéis en lo que se ha convertido el progresismo actual El progresismo actual lo han matado O sea, el progresismo moderno da asco O sea, yo no critico el progresismo como ideología en sí Sino en lo que han convertido el progresismo, de verdad O sea, a mí no me parece una forma ideológica mala No me parece para nada mala Pero han convertido el progresismo en algo asqueroso Pero asqueroso, o sea De verdad O sea, a mí me da vergüenza A mí me avergüenzo de ello Y ojito que yo no soy para nada una persona conservadora, eh La verdad Pero en lo que han convertido el progresismo me da vergüenza Me da vergüenza O sea, me meto en Twitter y veo a todos los progres Y de verdad, me avergüenzo de ello Digo, joder ¿En qué han convertido todo esto? O sea, en un circo En un circo totalmente Gente quejándose de cosas absurdas Y luchando por cosas absurdas Que no tienen sentido En vez de centrarse en las cosas importantes De verdad Y quejándose y ofendiéndose por tonterías O sea, bueno Dejemos este tema que da para mucho Continuamos, señores ¿En qué destaca Portugal? Los españoles diríamos que en las mujeres bigotudas O sea Esto solo lo entenderemos los españoles Ya que en España hay mucho el mito, ¿no? De que las portuguesas son muy feas, ¿no? Siempre tenemos ese mito Y que son bigotudas Y que tienen bigote, ¿no? Pero bueno Esto es un pique entre los portugueses y los españoles Nos llevamos bien y tal Pero siempre hay ese pique De que las portuguesas son muy feas Y a ver Os va a llamar bastante la atención En lo que destaca Portugal Y en lo que destaca Portugal Es en el corcho Y muchos se preguntarán ¿Por qué el corcho? ¿Por qué? Pues básicamente porque en Portugal Se explota muchísimo corcho Hay muchos alcornoques Y Portugal destaca a nivel mundial Por su exportación de corcho Continuamos con Francia Muchos pensaréis en Francia Y diréis Hostia, seguro que destacan en el vino En el champán En tirarnos los camiones de fruta En la frontera No, no No destacan en eso Y destacan por ser el país Que más bebedores de whisky tienen O sea Algo de lo cual sentirse orgullosos Continuamos con Reino Unido ¿En qué destaca Reino Unido? Muchos pensarán en la lluvia En tener la peor gastronomía del mundo Pues no señores Destacan en tener La mayor producción de billonarios del mundo O sea De donde más billonarios salen en el mundo Es de Reino Unido Algo bastante curioso Así que si quieres ser millonario Vete a Reino Unido Continuamos con Irlanda ¿En qué destaca Irlanda? Muchos pensarán en los pubs En la cerveza Pues no señores Irónico Pero Irlanda destaca por su calidad de vida O sea, estamos hablando De uno de los países Que mejor calidad de vida tiene del mundo Proseguimos con Holanda O Países Bajos ¿En qué destaca Holanda en los Países Bajos? Seguro que todos tenéis en mente Que en la marihuana La marihuana Todos identifican a Holanda con la marihuana O con la música electrónica Pues no señores Holanda es Es El número uno a nivel mundial En bebedores de café Continuamos con Alemania Seguro que todos estáis pensando en Yo que sé Tecnología Industria Los mejores coches Pues no Es algo bastante curioso En lo que destaca Alemania a nivel mundial Y es en tener el mejor pasaporte Básicamente porque el pasaporte alemán Es el mejor a nivel mundial para viajar Te permite el acceso totalmente libre A 177 países El pasaporte español Es el tercero mejor del mundo Con acceso a 175 países en el mundo En segundo lugar Tenemos el pasaporte de Suecia Que te permite el acceso a 176 países del mundo Continuamos con Suiza ¿En qué destaca Suiza? ¿Por sus bancos? ¿Por ser un paraíso fiscal? Pues no señores Suiza destaca por la innovación Bastante lógico todo esto Es líder mundial prácticamente en innovación El siguiente país que tenemos es Grecia ¿En qué destaca Grecia? Destaca en tener el mayor número de comedores de queso del mundo A la gente de Grecia le gusta mucho el queso Algo curioso O sea yo me lo esperaba esto más de Italia De Italia es curioso que no hay ningún dato No sé por qué Les han marginado o no han encontrado nada Pero no había nada No había ningún dato Bueno continuamos con Noruega En Noruega destacan a nivel mundial Por tener el mayor número de comedores de pizza En Noruega les encanta la pizza Algo bastante curioso Y bastante lógico Porque la pizza es el alimento por excelencia Es un alimento divino En el caso de Suecia Destacan a nivel mundial por la música pop Luego tenemos un caso curioso Que es el de Islandia Que destacan a nivel mundial por uso de electricidad Ya que es el país que más electricidad usa en el mundo Y además es una isla que prácticamente es autosostenible Y que han invertido un montón en energías renovables Y que prácticamente con las energías renovables Se pueden sostener todos los habitantes de Islandia Es algo maravilloso Me parece una apuesta brutal de Islandia El haber hecho su isla totalmente autosostenible Continuamos con Lituania Y lo de Lituania me ha llamado la atención Porque destacan a nivel mundial por tener el wifi más rápido del mundo O sea, algo acojonante Ya sabéis todos los youtubers que se vayan de Andorra A Lituania Que allí sí que hay mejor wifi Ahí de verdad hay una conexión de la hostia Seguimos con Polonia ¿En qué destaca Polonia? La verdad que es bastante curioso Yo no entiendo mucho de esto Pero destacan por las grosellas Es una fruta y deben de tener muchas grosellas por ahí O deben ser exportadores de grosellas Pero bueno, destacan por las grosellas Seguimos con uno que me ha llamado bastante la atención Que es Hungría Que destaca a nivel mundial por las estrellas del porno O sea, las mejores estrellas del porno están en Hungría O sea, es acojonante O el mayor número de estrellas del porno están en Hungría Esto nos hace entender el por qué la mayoría de estudiantes que se van de Erasmus Se van para la zona de Hungría De allí de la zona de República Checa Y la zonita de Praga Toda esa zona Serbia ¿Cómo os gustan las del Este? Es que las del Este están potentes, eh Cago en 10 Las mujeres del Este ahí De la órbita soviética Ojito con las mujeres de la órbita soviética Seguimos con Croacia ¿En qué destaca Croacia? Croacia destaca a nivel mundial por los trasplantes de riñón O sea, básicamente si te quieres trasplantar un riñón Vete a Croacia Proseguimos con Bielorrusia Que es el número uno a nivel mundial en tener la población más borracha del mundo Los mayores consumidores de alcohol Bielorrusia Continuamos con Letonia Que destaca a nivel mundial por sus mujeres Estamos hablando de uno de los países que tiene a las mejores mujeres del mundo Además una población bastante numerosa de mujeres Lo de Letonia es algo bastante curioso porque estamos hablando de una población que tiene más mujeres que hombres Y por lo tanto hay mayor proporción de mujeres para hombres que hombres para mujeres Por lo tanto hay muchas mujeres en Letonia que van a acabar solteras simplemente por estadística Porque hay más mujeres que hombres Así que si estáis buscando mujer iros a Letonia que allí están buscando hombres Continuamos con Rusia que la verdad me ha hecho mucha gracia el caso de Rusia Ya que son líderes a nivel mundial en cámaras de coche O sea, básicamente ya sabéis que los rusos tienen la mayoría de ellos en sus coches implantadas cámaras Porque allí se conduce muy mal y hay muchos accidentes Y de cara a los seguros se pide que el coche lleve una cámara para dar pruebas del accidente Y ver quién tiene la culpa Y los rusos son líderes mundiales en cámaras de coche Pero bueno, esto es algo que todos sabemos porque todos alguna vez hemos visto algún vídeo de fails de rusos Y tenemos un montón de vídeos de hostias con los coches que llevan su cámara ahí Y podemos ver la hostia en primicia Cosa que en otros países no podemos ver pero en Rusia por temas de seguridad y tal Porque la gente conduce muy mal hay que llevar una cámara Continuamos con China que destaca a nivel mundial por sus periodistas encarcelados Es el país que más periodistas encarcelados tiene en el mundo Proseguimos con el caso de Singapur que es líder a nivel mundial de tener la población más sana del mundo O sea, las personas más sanas están en Singapur El siguiente país que tenemos es Corea del Norte que destaca a nivel mundial por sus soldados O sea, a Corea del Norte simplemente se le reconoce por sus soldados y por sus misiles En el caso de Corea del Sur son líderes mundiales en todo lo aplicado a la informática, a la programación y todo ese mundillo El siguiente país que tenemos es Mongolia, un caso bastante curioso ya que es líder a nivel mundial en fósiles de velociraptor El siguiente país que tenemos es Japón que es líder a nivel mundial en alta cocina Se supone que la mejor cocina a nivel de lujo está en Japón En el caso de Australia son número uno a nivel mundial en violación de datos, básicamente en robo de datos personales Continuamos con Pakistán que me ha llamado bastante la atención en el caso de Pakistán Ya que son líderes a nivel mundial en porno gay Algo que la verdad yo no sabía, pero son los líderes mundiales en el porno gay El siguiente país que tenemos es Afganistán y la verdad es bastante lógico en lo que destacan y es en el opio Básicamente gran parte de la economía de Afganistán está basada en la exportación de opio Y básicamente tienen un montón de plantaciones de opio y es en lo que destacan a nivel mundial En el caso de Arabia Saudí son número uno a nivel mundial en importación de armas O sea, son el país que más armas compra En el caso de Egipto son número uno en el mundo por tener a las mujeres más pesadas A las mujeres que más pesan, o sea, tienen mujeres que comen bien En el caso de Marruecos es líder mundial en el aceite de argán Un producto que se utiliza mucho en los cosméticos Continuamos con un caso que os va a llamar la atención Que es el de Uganda que destaca a nivel mundial por sus emprendedores Estamos hablando de que Uganda tiene mayor número de emprendedores que Estados Unidos O sea, es acojonante, yo esto no lo sabía Continuamos también con un caso curioso que es el de Nigeria Y es que son número uno a nivel mundial en jugadores de Scrabble Los mejores jugadores de Scrabble están en Nigeria Y no es coña, podéis buscarlo, o sea Estamos aprendiendo muchísimo con este vídeo y yo el primero, eh, el primero Continuamos con el chat que destacan por tener las dietas más sanas O sea, la alimentación más saludable Continuamos con el caso de Ruanda Que estamos hablando del país número uno en tener el mayor número de mujeres en el parlamento Y el caso de Zambia que es número uno mundial por tener el mayor número de mujeres emprendedoras Continuamos con el caso de Togo que es el país más infeliz del mundo En el caso de Namibia son líderes mundiales en accidentes de coche O sea, que estamos hablando del país que más piñazos se meten con el coche Pero bueno señores, vamos a pasar ya a América, que yo sé que hay muchos ya con ganas de que pase América Y vamos a empezar con Canadá, que son líderes mundiales en libertad personal O sea, si tú estás en Canadá, es uno de esos países que mayor libertad personal te da Continuamos con Estados Unidos que es líder mundial en spam en los emails Continuamos con México que destaca a nivel mundial por el limón La verdad no sé por qué, debe ser que plantan mucho limón Decídmelo los mexicanos en los comentarios Continuamos con El Salvador que destaca a nivel mundial Por ser el país que menos policía tiene Proseguimos con Costa Rica que destaca a nivel mundial por su bienestar Continuamos con Cuba que destaca a nivel mundial por sus doctores Se supone que en Cuba están los mejores doctores del mundo Continuamos con Honduras que destaca a nivel mundial por ser el país con más asesinatos El siguiente país que tenemos es Venezuela que destaca a nivel mundial por tener el petróleo más barato En el caso de Puerto Rico destacan a nivel mundial además de por el reggaetón También por tener el mejor ron En el caso de Colombia son líderes mundiales en felicidad Uno de los países más felices del mundo Continuamos con Panamá que destacan a nivel mundial por tener la mejor jubilación del mundo O sea, allí los jubilados viven como dios En el caso de Ecuador destaca a nivel mundial por su biodiversidad Continuamos con Perú que la verdad que me ha llamado bastante la atención el caso de Perú Ya que me esperaba este dato más asociado a Colombia Y son líderes mundiales en cocaína El siguiente país que tenemos es Brasil Brasil destaca a nivel mundial por su azúcar Esto es algo bastante lógico ya que Brasil es uno de los mayores exportadores de azúcar del mundo Continuamos con Bolivia que destaca a nivel mundial por sus nueces El siguiente país que tenemos es Chile que destaca a nivel mundial por su cobre En el caso de Paraguay destaca a nivel mundial por tener la población más optimista del mundo Continuamos con Argentina que destacan a nivel mundial por la carne de caballo Y en último lugar Uruguay destaca a nivel mundial por sus tierras de cultivo Pero bueno chicos, poquito más, dejad un like ahí abajo si queréis más vídeos de este estilo Y yo lo tomaré en cuenta y nada más chicos, no me quiero enrollar más Un abrazo enorme, muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando en Wall Street Wolverine De verdad, se agradece mucho Y como siempre chicos, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo